Buenos días. Llegué a la hora mismo de caminar. Caminé dos días, pero aprovecho de venir aquí a mi casa y este es mi gimnasio. Hago veinticinco tres veces. Luego pongo mi pierna aquí y hago hacia atrás. Las dos, veinticinco veces. Luego hago así a los lados, ¿verdad? Y al otro lado, pues, por supuesto me doy vuelta y hago aquí. Luego que termino de hacer esto, después que he hecho mis brazos, mis piernas, levanto mis manos y llevo hasta el piso, atrás. ¿Ve? Hago veinticinco. Tres veces hago y repito lo mismo. Luego cierro mi pierna y llevo otra vez hacia abajo. Veinticinco también, tres veces. De esta manera yo puedo hacer ejercicio sin ninguna excusa. También, para los brazos, a veces uno dice, no tengo pesas, ¿verdad? Les voy a mostrar algo. Yo tomo dos, no tengo el mismo tamaño, pero levanto y aquí, mire, puede ser dos latas. No necesita el peso. Lo que necesita es la cosa. Ve, baja y sube y saber hacerlo, ¿verdad? Y si no, pues, si no tiene esto, puede tomar dos aguas. Y también puede hacer lo mismo. El ejercicio está en la constancia, no en el peso. Muchas veces creemos que son las pesas y es el gimnasio. El gimnasio lo puede hacer usted en su propia casa. Lo único necesita es voluntad. También tomo esto hacia atrás. Miren. Y de esta manera, cuando termino hace veinticinco, termine sudadita, porque tengo, me puse varias jaques para sudar. Y termine mis ejercicios y me siento con más habilidad. Espero les guste el video. No hay excusa para hacer ejercicio. Su propia casa le sirve para hacer sus propios ejercicios. Yo cocino haciendo ejercicio. Pero tomo mi tiempo en la mañana y vengo a mi cocina. Espero les guste. Hasta la próxima. Y recuerde lo que les digo siempre. Sin Dios no somos nadie. Todos podemos tener en nuestra vida. Pero si no tenemos a Dios, no tenemos a nadie. Porque la muerte nos sorprende en cualquier momento. Y tenemos que estar en paz con todas las personas y en paz con Dios. Hasta la próxima y Dios les bendiga. Bye.